... ...hoy hemos presentado en el Ayuntamiento Nuevo, la terraza del Ayuntamiento Nuevo... ...el cartel de este año del partido de los veteranos de Fuentes... ...y en esta ocasión son los veteranos del Berigo que vienen a jugar... ...que es a beneficio de PAVI, de la Asociación de Personas con Capacidades Diferentes... ...como siempre esperamos todo el apoyo que siempre hemos recibido del pueblo de Fuentes... ...que echamos un día muy bueno y nada, a disfrutar, habrá baile como siempre... ...música, servicios de barra y bueno, echar un ratito bueno... ...que es de lo que se trata y recaudar fondos para la asociación... ...y allí os espero todo y gracias de antemano a los comercios que colaboran. Estamos hoy en la presentación de la octava edición del partido benéfico... ...que organizamos los veteranos, este año se va a hacer contra los veteranos del Real Betis y Balompié... ...va a ser un buen espectáculo siempre, porque tanto cuando ha venido el Sevilla... ...cuando ha venido el Betis, este año viene el Betis... ...aparte que tiene bastante simpatizantes en el pueblo... ...y esperamos que el pueblo como todos los años, pues no nos defraude... ...que imaginamos que no nos van a defraudar, que lleva ya muchos años... ...y es un éxito pues rotundo y gracias a todo el pueblo de Fuentes... ...nada, os animamos a todos a que colaboréis, tanto a título individual... ...a nivel comercial y por nivel deportivo, pues... ...los veteranos pues intentaremos por supuesto dar un buen espectáculo... ...y que aparte del partido de fútbol, pues tengamos un gran día de convivencia... ...entre todo el pueblo de Fuentes y ahí os esperamos. El octavo ya que traemos el evento solidario ya tradicional y histórico... ...diría yo en la agenda cultural, social, deportiva de nuestro municipio... ...16 de abril, partido entre veteranos del Fuente con veteranos del Betis... ...a favor, en solidaridad con las personas con capacidades diferentes... ...a favor de nuestra asociación Padis... ...y bueno, en primer lugar agradecer al conjunto de comercio, de empresas... ...de personas voluntarias y por supuesto tanto al club veterano... ...como asociación Padis por llenar nuestra agenda un año más con este gran evento... ...yo creo que la gente va a responder ya de por sí, pero de cualquier forma animo... ...animo al conjunto de Fontaniego y Fontaniega que el 16 de abril... ...llenemos el barrancón, llenemos el campo de fútbol y llenemos de solidaridad... ...nuestro pueblo, porque al final la causa es justa, una causa que va a beneficiar... ...el conjunto de personas con capacidades diferentes de nuestro municipio... ...por nuestra parte como ayuntamiento, muy satisfecho, muy orgulloso... ...de poder colaborar y mantener este evento... ...y bueno, a disposición del conjunto de entidades que hacen esto posible... ...especialmente a la asociación Padis, agradecer a los padres, a los usuarios... ...y por supuesto a nuestro club veterano Fuentes... ...que sin ellos sería esto imposible... ...tuvieron la gran idea hace ya ocho años de decir que querían hacer un evento solidario... ...confiar en la asociación Padis... ...y Padis tener también el gran esfuerzo y el gran trabajo de mantener... ...durante estos ocho años, que no es poco este evento... ...así que nada, nos vemos el 16 de abril a llenar Barrancón... ...de deporte, de agenda cultural, social y sobre todo de solidaridad.